CRETINO Tú eres lo más lindo de mi vida Aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga Si tú no estás, yo no tengo alegría Yo te extraño de noche, yo te extraño de día Y hay que decir esto, Sergio, de cretino Sin ánimo de ofender a Luis Tebrián Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido Hola, buenas, encantado de estar aquí Sí, no, me encanta, lo puedo decir Cretino, además se tiene en la boca, ¿no? Cretino Sí, es como liberador Había un libro, la edición alfaguara, que era Los cretinos Pero el nombre no viene de ahí Viene por el alter ego Crear un personaje para poder decir cosas en un escenario Pero eso hace muchos años ya, fíjate Sí, sí ¿Cómo nació, cómo se te ocurre crear a cretino? Pues dentro de mis roles, digamos que la parte así de bufón Y nací como una improvisación realmente Porque nos echamos en la calle con un músico Suso Lazo y hermano y amigo Y no había repertorio, no había nada Era jugar, era vamos a tocar esto Hablaba con la gente Bueno, pues eso Y luego se convirtió en... Luego ha habido que ensayar, ¿no? Pero no deja ser la esencia del show Con esa parte de improvisación Y la magia de ese día, ¿no? De ese momento Claro, de eso va un poco también la música, ¿no? Fíjate, los ingleses hablan de play De jugar, de eso se trata De pasarlo bien con la música Y seguro que lo van a pasar bien Quienes mañana acudan a la Sala López Cretino va a estar acompañado de los cretiners, ¿no, Sergio? Ahí es nada, ¿no? Que los cretiners son gente que le acompaña, ¿no? Gente que toca Que va cambiando de cretines Tiene gente ya muy fija Pero al final Tienen un poco como tú, ¿no? Un poquito de payasetes Es gente seria que tiene un poco de payaso Es gente seria que tiene mucho de músico ¿No? Y que junta las dos cosas Aparte de musicazos En la vida hay que juntarse como unas personas No lo olvidemos, ¿eh? Para cualquier proyecto Para todo Para todo Por eso digo Ya está La vida son personas Entonces, bueno Raúl Zeta en la guitarra Que puede ser de los mejores guitarristas Puede ser el top 3 Venga De Aragón Raúl Baquedano en el bajo Y Daniel Ezer y la batería Y eso Y es una maravilla Antes me sacaban carteles De cuando decía alguna cosa que tal Sacaba un cartel en plan de La banda no se responsabiliza De las De las opiniones Vendidas por cretino Ahora ya lo viamos Porque, bueno En un estreno se puede decir todo, ¿no? Es como Twitter Es esterpolero Casi, casi Bueno, lo de mañana Tiene un fondo Que además nos gusta mucho Mañana, día 3 Es el día Donde se pone el foco En la discapacidad Y es muy especial este concierto Precisamente en esa vertiente, ¿no? Sí, la verdad que Es un gusto Es la primera vez que me subo al escenario Gracias a la asociación Utrillo La otra vez fue con la banda El Flaco Hace un par de meses Y la verdad que hacen una labor Increíble Estuve a principio de semana Con ellos Y, bueno La verdad que Gente agradecísima Que se vuelca Que cuando conversé con ellos Se vean toda mi vida Me hacían Y no me preguntas Fue una charla increíble Y... Bueno, porque Esa es la peculiaridad, ¿no? Que la asociación Utrillo Tiene como objetivo Integrar socialmente A personas con discapacidad intelectual Y es gente con discapacidad intelectual La que lleva delante este concierto, ¿no? Se llaman desconciertos, ¿verdad? Y se realizan con un equipo Bueno, pues Poco habitual Desgraciadamente, ¿no? Efectivamente Es más Os digo que Hacen corto Cortometrajes Teatro O sea, es una auténtica Pasada Las cosas que Que se hacen ahí Y eso Es el ciclo Desconciertos Con Auspiciado Por la En este caso Por la Sara López Que, bueno Siempre abre las puertas Para cosas como Como esta Es una maravilla Y las gentes de Utrillo Y el resto de personas Que se acerquen al concierto Que vamos a poder ver En el escenario En esta ocasión Eso me pregunto yo Todavía estáis, ¿no? Pensando ¿Qué haremos o qué? Pues mira Había 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 una gira Una turné Que le puse el nombre Se puede decir Sí, no O sea La misma La misma mierda de siempre Entonces Básicamente es eso Que quiere decir Que Que las cosas Pues van Hay una base Pero para que luego muten ¿No? Y sobre todo Pues bueno Música Humor Mucho amor Que siempre hay que decirlo Y luego hay una marca de la casa Que es verdad Que es mezclar canciones No son versiones al uso ¿No? Pues que De una canción Pues igual hay Digamos que hay 15 En el repertorio hay 15, ¿no? Canciones Pero la gente va a escuchar 115 Por decir algo Luis, ha sido un placer Besico El placer siempre mío Muchas gracias Y viva la vida Gracias por ver el video